¡Aplausos! ¡Aplausos! Tú, mi pequeño gran rey Alcanzas las cimas, endulzas la miel Lo más importante, lo deja de ser Porque tú siempre vas más allá Tú, mi amor Tú, mi pequeño gran rey La luz que alumbró todo el mundo al llegar Y a las nubes las pudo tocar Resplandor que de magia lograste llenar Más de un cielo de calma y de paz Un día un ángel me vino a contar Que algo divino me iba a pasar Y te juro que yo jamás imaginé A ti, mi pequeño Tú, mi pequeño A ti, mi pequeño Gran rey Yo, la luz Si, mi particles Te las laira Me luz ¡Suscríbete al canal!